Dalita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, una de tu amor Dalita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, una de tu amor Dalita, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, una de tu amor Hey everybody, I'm Alfredo Santos And this is my performance, are you ready? Oh 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!